de la tarde, 9 minutos, tenemos información de último minuto y este es un mensaje a través de las redes de Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori. En horas de la madrugada, mi papá tuvo una caída en su habitación. Lo hemos trasladado a la clínica Delgado para su atención y evaluación. Los primeros exámenes presentan una fractura en la cadera. Se encuentra actualmente en la unidad de cuidados intensivos y nosotros estamos a la espera de los resultados de todos los exámenes que le vienen realizando los médicos. Es la información que comparte Keiko Fujimori a través de sus redes sociales. Recordemos que Alberto Fujimori ahora comparte con su familia en la vivienda de una de sus hijas y hace algunos días la justicia chilena amplió la investigación o la extradición con algunos procesos como el de esterilizaciones forzadas. Dos de la tarde, 10 minutos, vamos ahora con el desarrollo de las informaciones para contar con el desarrollo de las informaciones para contar con el desarrollo de las informaciones. ¡Gracias! ¡Gracias!